Cae la nieve, cae débilmente en el universo. Mucho diseño, alguna soflama y escasa emoción. Así podría resumir la última producción del Manchego Universal, Pedro Almodóvar. No me ha llegado esta vez. Y consta en acta que el Almodóvar, que más me estaba gustando, era el del Último Tiempo, con la excepción de Madres Paralelas. Me refiero al de Julieta y especialmente Dolor y Gloria. Con Madres Paralelas tiene vasos comunicantes. A la hora de soltar esos patiburrillos, esos speech, esas soflamas a las que me refería al principio, en las que cabe de todo y todo está dicho sin demasiada gracia. Por lo cual a mí me aleja bastante. Me estoy refiriendo en este caso al monólogo de John Turturro. Me deja frío. Algo que no me ocurre con los destellos que trata sobre asunto parecido, el de la muerte. Me refiero a los destellos, la última película de esa gran cineasta que ya está demostrando ser Pilar Palomero. Entre lo que destaco, lo que salvo de este Almodóvar, pues las dos actrices. Nunca fallan, sobre todo Julianne Moore. Bueno, Tilda Swinton está a idéntica altura, pero yo siempre he sentido debilidad por Julianne Moore. Y luego ese diseño de producción marca de la casa, esos rojos intensos, esas habitaciones rellenas de una decoración muy chic, muy de avanzadilla, algún plano de Tilda Swinton que parece un cuadro de Edward Hopper. En fin, pero para mí vence la frialdad, la gelidez. Utiliza algún recurso poético, incluso la nieve, pero eso lo sabía hacer mejor que nadie Douglas Sear. En Almodóvar, eso, el guión, los diálogos me parecen un tanto impostados. Lo bueno, que al menos se entiende, algo que no me ocurre con muchas películas de los últimos tiempos, desde todo a la vez en todas partes, hasta Asteroid City, o Bo debe de morir, o tiene que morir, o yo que sé, porque a la hora y media ya estaba, que estaba muerto era yo. En fin, ustedes verán, pro Almodóvar ya no, supongo que irán encantados y disfrutarán, y el resto, pues dependerá, porque el cine al final es una cuestión de gustos. Y estás viva.